Bienvenidos a un nuevo vídeo de Esteban Ochoa Soguero y vamos a seguir con esta saga donde estamos tratando de sacar el mayor provecho posible el revestido del botón de 200 así que bueno acá vamos a hacer una precisita simple una precisita común sin mucho lujo pero vamos a utilizar el mismo revestido del botón que en otro vídeo les voy a mostrar cómo hacerlo postizo por eso acá está cortado este mismo botón lo vamos a hacer postizo acá y acá vamos a utilizar la misma técnica de revestido pero lo vamos a usar como sortija o como remate se puede usar de las dos maneras acá lo vamos a dar de sortija pero también podría ser que en una trenza o en un retorcido lo usemos como remate así que bueno vamos a empezar con esto y espero que les sea de mucha utilidad lo primero que vamos a necesitar para poder hacer este trabajo es hacer un agujero yo acá lo tengo atado con hilo y el hilo no se lo pienso sacar porque me ayuda a tenerlo cerradito así para que ésta está acá esto quede bien apretado y entonces nos quede más prolijo el nudo y sea más fácil de hacer así que lo que vamos a hacer acá es un agujero ahí debe ser un poco así más para acá perfecto se corta un poco el hilo no importa porque el total es lo que ha tapado y ahora le vamos a pasar el tientito acá bueno para poder hacerlo y como los tientos tiene que girar en el mismo sentido uno de los dos hay que girar es decir vamos a elegir girar el de atrás y este hay que girarlo así para que queden los dos en el mismo sentido o mejor quizás podremos girar este para que poder hacerlo en el sentido contrario para que nos quede a mí en mi caso la mano derecha así bueno entonces hay que hacer más o menos lo mismo que ya vieron los que vieron en el vídeo del botón revestido de 200 es lo mismo bueno como al final el hilo me terminó molestando se lo saqué así que lo vamos a decir bueno como les decía es más o menos lo mismo que el revestido el botón de hecho es lo mismo y como les dije en plan sería bajo 1 la pasada con nuestro también bajo 1 y luego podríamos hacer bajo 1 y bajo 1 espero que sea bajo 1 y bajo 1 acá y bajo 1 acá y no quedó trabajo entonces ahora vamos a volver a hacer lo mismo bajo 1 que sería este y este da toda la vuelta este da toda la vuelta y vuelve a entrar bajo 1 acá esto lo reitero también se puede hacer todo por encima pero vamos a ir por abajo ahora una vez más bajo 1 para seguir la misma técnica que ya les enseñé para que nos quede la pasada está escondida que después vamos a levantar y con el otro tiento lo mismo bajo 1 así no queda este acá bueno ahora vamos a levantar este que dejamos escondido tapando 1 levantando ese lo mismo con el otro lo mismo con el otro sobre 1 bajo 1 y volvemos a hacer lo que ya veníamos haciendo de antes o sea volvemos a dejar uno para levantar después entrando bajo 1 ahí y nos queda este acá que después vamos a levantar lo mismo con el otro y después ya final sobre 1 bajo 1 como viene sobre 1 o sea el que es este bajo 1 que es el que dejamos para levantar y el último acá y ahí nos queda hecho estos rematos o sortijas como le quieran llamar con la ventaja de que esto ya nos queda cocido ahí no se va a mover nunca jamás y esto lo pueden utilizar incluso para hacer algún remiendo por ejemplo si ustedes tienen algo cortado como puede ser no se un atador o alguna cosa como esa le pueden hacer esto y con esto les va a quedar bien firme no se lo va a mover nunca más esto es muy bueno para sodas de trabajo la verdad que queda muy bien es muy sólido así que bueno espero que les sea útil y yo ya lo implementé en esta presilla y ahora vamos a hacer botoncito acá que seguramente algunos ya vieron pero ya lo vamos a hacer botoncito acá y les voy a mostrar esta me parece que es la mejor utilidad para esta técnica así que los que no lo vieron, vieron, véanlo así que muchas gracias por ver el video, compartan y nos vemos en el próximo video, hasta luego en el chozoero y nos vemos en el próximo video, hasta luego en el próximo video,